Pasado, este balón es bueno, ¡tiene gol! ¡Gol! De Gallo Blanco, a los seis, lo hizo Iber Ruiz. La pelota quedó ahí, picando para el remate. Este cruzado del mediocampista del equipo de Querétaro, que abre el marcador y que tuvo suerte tras este rebote, pero le quedó ahí, mire, justito. Pero hay un error, Andrés, de Mario de Luna. No solamente en ir a buscar la pelota, sino en quedar a espaldas de Iber Ruiz. Es decir, no se da la vuelta, aparece cuando ya pierde la pelota, siempre está de espaldas a lo que haga Iber Ruiz. A propósito, el de León Guanajuato, su primer gol en el campeonato, apenas a los seis minutos. Y de un balón detenido, un estupendo centro de la Yagir Israel Martínez, aparece el volante. Y lo amonestan al colombiano, tercer amonestado del partido. ¡Penal para Chivas! De una, sí. ¿Usted está seguro? Sí, sí. ¿100% seguro que no puede afuera? Mira, ahí está dentro, ahí está dentro, ahí está dentro. Ahí está, ahí está. Ahí está dentro, sí, no, no, no lo dudó. No dudó antes de ver la señal de Mauricio Morales, penal. Claro, lo que pasa es que él se resbala afuera, y lo termina tumbando adentro. Ay, Cortés. Es momento para resbalarse. Zaguero central. Lateral izquierdo y el zaguero central están amonestados, y el capitán también. Le va a pegar Marco Yonfay Fabián de la Mora. Chivas por el empate. Ahí va Marco Fabián. Contra Liborio. La orden del árbitro. Toma carrera Marco. Se perfila. Piensa dónde poner la pelota y le pegó. Ah, fuera completamente desviado. Mala suerte para el equipo de Guadalajara. Sin duda de ponerse en paridad en el marcador a los 28 minutos. La mandó totalmente desviado. La imagen de su padre. Lo dice todo, ¿no? Paso por los puntos de hierro. El atrante jugó también y en este Querétaro. Jaime. Efectivamente, y hay apremios, Sammy. De hecho, de inmediato piden que entre las asistencias médicas. Yo estaba atento al cambio. No sé de quién se trata, pero hay alarma en el terreno de juego. De hecho, los jugadores de Querétaro le están pidiendo al carrito de las asistencias que entre de inmediato atender al jugador del Guadalajara. En instantes les tengo el reporte, pero hay alarma generalizada en la cancha del Estadio Jalisco. Terrible. Ah, el chatón. Terrible el cabezazo. Y peor la caída. El parietal entre el parietal y la nunca. Fuera del choque de cabeza es la caída. Cae directamente en la cara. Ah, la pierna derecha, ¿cómo queda? Terrible. Terrible la caída.